A vos el Dios de los Pobres Jesús Cristo hermano nuestro que conoces el dolor y la injusticia que sufre el pueblo trabajador Damos tu fuerza en la lucha por el tabaco y el pan Queremos vivir unidos con justicia y dignidad Queremos vivir unidos con justicia y dignidad Tu pueblo reunido todo te canta con alegría A vos el Dios de los Pobres A vos el Dios de la vida Tu pueblo reunido todo te canta con alegría A vos el Dios de los Pobres A vos el Dios de la vida Miseros y campesinos nos unimos a una voz Con las mujeres y niños para decirte Señor Una tierra para todos donde podamos estar Sembrada con el esfuerzo y hecha solidaridad Sembrada con el esfuerzo y hecha solidaridad Tu pueblo reunido todo te canta con alegría A vos el Dios de los Pobres A vos el Dios de la vida Tu pueblo reunido todo te canta con alegría A vos el Dios de los Pobres A vos el Dios de la vida A vos el Dios de la vida Tu pueblo celebra con alegría y amor Esa fe que nos anima a hacer tu liberación Tu presencia entre nosotros se hace fiesta popular Compartiendo vida y canto luchas y fraternidad Compartiendo vida y canto luchas y fraternidad Tu pueblo reunido todo te canta con alegría A vos el Dios de los Pobres A vos el Dios de la vida Buenas tardes, queridos vecinos y vecinas del barrio Vamos a comenzar nuestra misa en honor de nuestro querido El Padre Carlos Mujica Al cumplirse 46 años de su martirio En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre Esté ahora y siempre con ustedes Y con tu Espíritu Y ahora vamos a preparar nuestro corazón Pidiéndole a Dios Que Él cure nuestras heridas Que perdone nuestros pecados Señor Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Tú que has nacido pobre Y has vivido siempre Junto a los pobres Junto a los pobres Para atraer a todos los hombres Para atraer la liberación 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 A nuestro lado, muerte y resucitado, para encujarnos en la lucha, contra la injusticia y la explotación, Señor. Señor, 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 Señor. Señor, Señor, Señor. Señor, 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 Señor. Señor, 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 Señor. Gloria, 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 gloria. ¡Gloria, gloria! ¡Gloria a Dios, que es el amor! De esta tierra paz, hasta los hombres que luchan por la justicia. Te adoramos, porque luchamos para que nuestros niños hambrientos coman. Te glorificamos, porque queremos destruir ya los instrumentos de tortura. Te damos gracia, porque hay hombres que te dan su vida en la revolución. Te damos gracia, Señor. Te damos gracia, Señor. Porque no somos un Dios espectador. Sino un Dios hecho hombre. Que padece el padecimiento de los hombres. Que padece el padecimiento de los hombres. Te damos gracia, Señor. Te damos gracia, Señor. Tú que nos arrancas del egoísmo. Impulsándonos a luchar contra la explotación. Ten piedad de nosotros. Tú que estás viviendo la plenitud del amor. Ten piedad de nosotros. Tú que estás donde vamos a estar todos. Ten piedad de nosotros. Señor Dios, Cordero de Dios. Que sigues desangrandote. Que sigues desangrandote. Que sigues desangrandote. del norte, desangrandote, en los mineros bolivianos, desangrandote, en las pabenas del morro, desangrandote, en el frío de los pobres, desangrandote, la carne del torturado, desangrandote, 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 Señor, Señor, porque tú solo eres el santo, Señor, tú solo eres el amor, Señor, tú solo el totalmente otro, el que rescata para siempre la creatividad humana. En unión con el Padre, fuente de la vida, de la energía, del amor, para siempre, amén, para siempre, amén, para siempre, amén, amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que diste al Padre Carlos Mujica la gracia de luchar hasta la muerte por practicar la justicia, concédenos en virtud de sus ruegos, soportar por tu amor todas las adversidades y caminar con valentía hacia ti, que eres la vida verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vivireina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura de la Primera Carta de San Juan Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios, y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así Dios nos manifestó su amor, envió a su Hijo único al mundo para que tuviéramos vida por medio de Él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. El Señor reveló su victoria. El Señor reveló su victoria. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor reveló su justicia a los ojos de las naciones, se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor reveló su victoria. Y ahora vamos a cantar el Aleluya para escuchar el Evangelio de Jesús. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me amó también, yo los he amado a ustedes. Y si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Y este es mi mandamiento. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y ustedes son mis amigos si hacen los que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes. Y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos vecinos y vecinas del barrio, un año más nos reunimos para celebrar la vida del Padre Carlos Mujica. Hoy se cumplen 46 años de su martirio. Un 11 de mayo, al terminar la misa en la iglesia de San Francisco Solano, al salir de la iglesia, lo llaman por su nombre y es asesinado y es asesinado ametrallado. Pensaron que con eso iban a silenciar al Padre Carlos y sin duda que no pudieron, porque sigue vivo y presente hoy entre nosotros y en cada uno de nosotros el mismo Padre Carlos Mujica. Este Padre Carlos Mujica que entendió muy bien el Evangelio de Jesús, este Evangelio que hoy escuchamos. No hay mayor amor que dar la vida por sus amigos. Y el Padre Carlos consideraba amigos a todos, a los que vivían en el barrio, a sus amigos que eran de toda la vida, a gente de otras clases sociales que compartían con él. Para él eran todos sus amigos. También tenía sus enemigos, por supuesto. Pero él los amaba, los amaba porque entendió este mandamiento de Jesús. Y por estos amigos que tanto él amaba, dio la vida. Aunque dijimos que fue asesinado, pero sin embargo, él eligió ante las amenazas que muchas veces tuvo, telefónicas en su casa cuando le pusieron la bomba. Y él siempre eligió quedarse, estar entre sus hermanos vicieros. ¿Dónde viste vos que un pastor abandone sus ovejas? Fue la respuesta que dio Carlos a su familia cuando le decían te van a matar, andate, viajá. No, ¿dónde viste vos que un pastor abandone sus ovejas? Y el día que le pusieron la bomba en el año 70 en su casa, le preguntaban si tenía miedo de morir. Y él dijo, no, no, mi única preocupación es que no me entiendan y que me echen de la iglesia. Porque él amaba profundamente a la iglesia. A la iglesia que lo hizo sacerdote, a la cual sirvió hasta dar la vida. Y también decía Carlos, no, nada ni nadie me impedirá servir a Jesucristo y a su iglesia luchando junto a los pobres por su liberación. Si el Señor me concede esta gracia, que no merezco de dar la vida en esta empresa, estoy a su disposición. Qué palabras tan profundas y de entrega que sólo alguien que lleva el Espíritu Santo en su corazón puede decir. Siempre el padre Richardelli, tan querido por todos nosotros, que está junto a Carlos en el cielo, decía, ninguno de nosotros, sacerdotes de esa época, nos animamos a decir esa frase. Sólo él se animó con valentía y coraje a decir esa frase tan linda y a la vez que mostraba su amor y su disponibilidad por dar la vida. Por eso en la figura del padre Carlos, todos nosotros hoy estamos aquí de alguna manera representados. Y todos aquellos que día a día luchan por la justicia, por hacer el bien, por acercarse a los que más necesitan, ayudando a poner de pie a aquellos que están caídos en el camino. Todos aquellos que toman la vida como bien y la acompañan con amor, ahí está el padre Mujica. Siempre recuerdo al padre Botán el día que trajimos los restos del padre Carlos hace 21 años. Dice, hoy el padre Carlos está acá en esta capilla, decía, pero no está solo acá en esta capilla, el padre Carlos está también en cada vecino y vecina del barrio que ayuda a otro, en cada comedor que da de comer, como hoy en este tiempo de pandemia, tantos que cocinan, comedores, ollas populares, comedores quizás que a lo mejor antes no serán reconocidos y ahora están todos poniendo lo mejor a pulmón, muchos de ellos. Ahí está el padre Carlos Mujica. En todos los vecinos y vecinas y también organizaciones que el otro día caminaron en el barrio, en estos testeos para tratar de ver cómo detener esta pandemia en el barrio. Ahí está el padre Carlos Mujica. En todos los madrinas y padrinos que visitan los abuelos, llevándole cada 15 días su mercadería o la medicación. Ahí está el padre Carlos Mujica hoy. En todos los comedores abiertos que dan la comida, la cena. En todos los que se ocupan de sus hermanos y hermanas que hoy sufren. Ahí está el padre Carlos Mujica. En los que llaman por teléfono al que está internado, solo, aislado o aislada, por este tema del COVID, ese llamadito, ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? Ahí está el padre Carlos. Como ven, Carlos Mujica no ha muerto. Como dice la canción, vive en nuestra hermandad, en esta gran familia del barrio y en todos aquellos que siguen sirviendo y dando la vida por los demás. Quizás esto no sale por la tele, pero sí lo ve Dios, que en su infinito amor nos acompaña y nos fortalece en esta lucha. Hoy vamos a pedirle al padre Carlos desde el cielo que nos siga ayudando y fortaleciendo para seguir sirviendo a nuestro barrio y a todos los barrios populares que están padeciendo esta pandemia. que no tengamos miedo si no tengamos el coraje y la fuerza que tuvo Carlos Mujica para seguir sirviendo con alegría, con esperanza, porque Dios está con nosotros, porque la Virgen nos acompaña, porque el padre Carlos nos sigue fortaleciendo con su ejemplo y en la memoria de nuestro corazón sigue su presencia que es la fuerza del amor de Dios que nos empuja a seguir sirviendo a nuestros hermanos. Hoy te pedimos, padre Carlos, que desde el cielo nos regales tu bendición, que bendigas a nuestro querido barrio, que bendigas a todos los que están enfermos, los que están aislados, que bendigas a todos los que están poniéndose al servicio de sus hermanas y hermanos en esta pandemia. Tantos rostros y tanta gente que no sale en la tele, pero que sin embargo, silenciosamente y porque también han vivido y entienden en su corazón este mandamiento que Jesús nos dejó, amense los unos a los otros como yo los he amado. Y ese mandamiento se plasma en el Evangelio de Jesús, en el juicio final. Cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Hoy queremos, Señor, hacer eso, o mejor dicho, seguir haciéndolo, amándote en nuestros hermanos, como lo hizo el padre Carlos, como el padre Carlos también nos enseñó con su vida, con su ejemplo y con su entrega total, hasta dar la vida con su propia sangre. Este es nuestro mártir, el padre Carlos Mujica, el patrono de nuestro barrio, y a él le confiamos de todo corazón nuestras familias, nuestro barrio, todos los barrios populares que hoy están sufriendo en todas partes del país. Por eso, padre Carlos, regalanos tu bendición. Que así sea. Y ahora vamos a cantar el credo. Viva Dios, viva Dios, viva Dios, viva Dios, que crea al hombre creador. Viva Dios, viva Dios, viva Dios, viva Dios, que todo, todo lo hizo bien. Viva Dios, viva Dios, viva Dios, viva Dios, que crea al hombre creador. Viva Dios, viva Dios, viva Dios, viva Dios, que crea al hombre creador. Y viva Jesús, su único Hijo, nuestro hermano y Señor, nuestro hermano y Señor. Que fue concebido por obra y gracia, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, del Espíritu Santo, Santo. La humilde María Lo parió en un establón La humilde María Lo parió en un establón La humilde María La humilde María Lo clavaron en una cruz Y murió con la mano del Encio Pilar Y murió con la muerte de los bandidos Y bajó al hondo de... La humilde María 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 tanto material y espiritual para poder sobrellevar esta crisis oremos te lo pedimos Señor por la Iglesia de la Argentina y especialmente por la Iglesia de Buenos Aires para que por medio del Padre Carlos Mujica podamos tener cada vez más buenos, santos y entregados sacerdotes que estemos dispuestos a dar la vida cada día por el bien del pueblo y de la Iglesia oremos te lo pedimos Señor y por cada una de sus intenciones que desde sus hogares nos acompañan en esta misa para que por medio del Padre Carlos Dios los escuche y les conceda todo cuanto necesitan en esta vida y para alcanzar la vida eterna oremos te lo pedimos Señor escucha Señor la oración de tu pueblo y concédenos lo que necesitamos según tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor Amén y ahora vamos a ofrecer el pan y el vino y vamos a cantar la canción de las ofrendas las coplas de Yarabí con ella acompañamos nuestras ofrendas y vamos a ofrecer el pan y el vino y vamos a ofrecer el pan y el vino para que no se nos acompañan en esta misa y vamos a ofrecer el pan y el vino y vamos a ofrecer el pan y el vino y vamos a ofrecer el pan y el vino y vamos a ofrecer el pan y el vino para que tú puedas formarla formarla a tu manera para que tú puedas formarla formarla a tu manera para que tú puedas sembrarla sembrarla donde quiera para que tú puedas sembrarla para que tú puedas sembrarla sembrarla donde quiera Señor que tú puedas sembrarla Señor que tú puedas sembrarla que quiera sembrarla y que tú puedas sembrar para que tú puedas sembrarla para que tú puedas sembrar sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor les diga en tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y desde toda su santa iglesia Te pedimos Padre que derrames tu bendición sobre estos dones y confirmarnos en la misma fe que el Padre Carlos atestiguó con su sangre por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor esté con ustedes con tu espíritu levantemos el corazón tenemos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario y en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque la sangre que derramó el Padre Carlos como la de Cristo para confesar tu nombre manifiesta la acción por la cual nos demostrás que podemos ser en la fragilidad fuertes y así llegar a ser testigos de Cristo Señor nuestro por eso unido a los ángeles y santos te cantamos diciendo y así llegar a ser testigos de Cristo Santo, 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 Santo. Es el Señor de todas las cosas. Es el Señor de todas las cosas. Salto, 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 bendito Jesús, que viene de Dios, de Dios. Bendito Jesús, que viene de Dios, de Dios. Salto, 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 salto. en el cielo, santo, santo, todo lo creado está lleno de tu amor. Todo lo creado está lleno de tu amor. ¡Alciente en el cielo! ¡Alciente en el cielo! ¡Alciente en el cielo! Realmente tú eres santo, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sea para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesús nuestro Señor. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias lo partió y lo dio a sus amigos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. De el mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Jesús está aquí presente en el altar. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan que nos da la vida, el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia. Y te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, y junto con todo el pueblo fiel, llevará su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de nosotros, para que así con María, la Virgen, Madre de Dios, Madrecita de Luján, con San José, su esposo, los apóstoles, los mártires, con el Padre Carlos Mujica, cuya fiesta hoy celebramos, y con todos cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a rezar todos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus amigos, les dejo la paz, les doy mi paz. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concedenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Y con tu Espíritu. del hombre acércate a nosotros con tu amor acércate a nosotros con tu amor acércate a nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios que haces nuevo al corazón acércate acércate a nosotros con tu amor acércate a nosotros con tu amor con tu paz acércate Señor acércate Señor Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas la maldad del hombre acércate a nosotros nosotros con tu amor acércate a nosotros acércate dijo con tu amor acércate a nosotros cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios El Dios, el Dios, la hermosa paz. El Dios, el Dios, el Dios, la hermosa paz. El Dios, el Dios, la hermosa paz. Con tu amor, con tu paz. El Dios, el Dios, la hermosa paz. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Cantamos signos de esperanza. Con tu amor, con tu amor, con tu amor, con tu amor. La gente se siente siendo servidora, que es transformadora de la sociedad. Con tu amor, con tu amor, con tu amor. 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 Con tu amor, con tu amor, con tu amor. Queremos ser una iglesia que está siempre en oración para toda la vida, con la palabra de Dios. Cerebra como un muerto, la nueva aleanza de amor, en la fiesta de la vida, que es la cena que nos envió. Signo de esperanza, causa de alegría, con Santa María, de un Jesús Pacuán, la gente se siente. Siendo servidora, que es transformadora de la sociedad. Queremos ser una iglesia, samaritana y cordial, que realiza la esperanza y la sol y la alianza. El Espíritu Santo, Padre de los pobres, va, suscita a todos los servicios, según la necesidad. Signo de esperanza, causa de alegría, con Santa María, de un Jesús Pacuán, la gente se siente. Siendo servidora, que es transformadora de la sociedad. Siendo servidora, que es transformadora de la sociedad. Siendo servidora, que es transformadora de la sociedad. Señor Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y en este día que celebramos al Padre Carlos, antes de recibir su bendición, con esta reliquia hermosa, de ese pedazo de pantalón, manchadito con la sangre derramada por amor, como Jesús, vamos a hacer una oración. Una oración distinta a la de este año, que rezamos siempre, siempre rezamos esa famosa oración que el Padre Carlos le hacía rezar a aquellos que venían a trabajar en el barrio. Señor, perdóname. Bueno, no vamos a rezar esa oración, hoy vamos a rezar otra oración del Padre Carlos que encontré, que me parece que es hoy esa oración muy actual con lo que estamos viviendo. Por eso, rezaremos esta oración al Padre Carlos. Él mismo rezaba esta oración, diciéndole a Dios. Y al escucharla, es la voz del Padre Carlos la que la está diciendo. Yo le presto la voz, pero estas palabras son de él. Y que esperemos que estas palabras se hagan carne y sigan haciéndose carne en la vida de todos nosotros en este tiempo de pandemia. Dios mío, quiero demostrarte con hechos y no con meras palabras que te quiero. De acuerdo con lo que dijiste, no el que me dice Señor, Señor, entra en el reyelo, sino el que hace mi voluntad. Quiero amarte en cada hombre que me salga al encuentro, porque esa es tu voluntad. Quiero sufrir con mis hermanos que están sin trabajo. Quiero sentir como mía la angustia de los miles y miles de jubilados, despojados, del sustento que en justicia deben recibir. Y hazme comprender que detrás de cada lágrima, de cada dolor, de cada hombre que sufre, estás tú. Y dame fuerzas para no cerrar mi corazón. Haz, Señor, que como tú, pase por la vida desparramando amor. Amén. Padre Carlos Mujica, ruega con nosotros. Y vamos a encomendarnos a la Virgen, nuestra Madre. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. Vamos a recibir la bendición de Dios y luego vamos a cantar la canción del Padre Carlos Mujica. Que el Señor esté con todos ustedes. Que Dios los bendiga, nos cuide y nos proteja siempre a nuestro barrio y a todos los vecinos. Que Él nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la misa, podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios. Dios. El que viviente nosotros, en nuestra mesa unión, Nos ayudó a superarnos, de otros nos defendió, la espiga estaba madura, alguien la quiso cortar, no fue inútil la cosecha, ahora tenemos el pan, detrás la luz se marchó, ahora puede iluminar, el padre Carlos no ha muerto, vive nuestra hermandad, Carlos Mujica no ha muerto, vive nuestra hermandad, él quiso luchar fácil, de las armas se valió, Carlos luchaba con hechos y una bala lo cayó, porque vivió con nosotros como lo hizo Jesús, sé que nos encontraremos a la hora de la luz, sé que nos encontraremos a la hora de la luz, detrás la luz se marchó, ahora puede iluminar, el padre Carlos no ha muerto, vive nuestra hermandad, la luz se marchó, el padre Carlos no ha muerto, vive nuestra hermandad, la luz se marchó, el padre Carlos muerto, vive nuestra hermandad, la luz se marchó, el padre Carlos no ha muerto, vive nuestra hermandad, la luz se marchó, él quiso, se marchó, se marchó, pero no ha muerto,